BlastWeb, un sistema de iniciación subterránea líder en el mercado que se diseñó para hacer voladuras de forma fácil y segura. El sistema BlastWeb le permite iniciar con seguridad cualquier voladura desde la superficie. El sistema BlastWeb proporciona comunicación constante entre los detonadores y la VCU, unidad de control de voladura, por medio del Terminator. La VCU se comunica a través de la red existente de la mina con el controlador de la voladura en la superficie, ubicado en el cuarto de control. El controlador de la voladura de superficie proporciona una actualización en vivo de las actividades de la VCU subterránea. El software ViewShot 3D facilita la planificación, el diseño y la simulación de los resultados de la voladura. Una vez que se completa el diseño de sincronización, el etiquetador se conecta a la computadora a través de Wi-Fi o USB. Esto permite que el diseño sea transferido directamente al Tagger y al minero. Continúe con el etiquetado mediante el método de etiquetado por plan. La preparación de la superficie comienza con la marcación y perforación de los orificios de voladura. Luego, los detonadores electrónicos se ceban y cargan en los orificios de voladura para cargarlos con explosivos. Los detonadores 4G ahora están listos para el etiquetado y la prueba de funcionalidad completa cuando se conecta al etiquetador. Existen tres modos diferentes de etiquetado. El método de etiquetado básico está disponible para hacer el etiquetado más simple, en el que el retraso se introduce en el etiquetador y se asigna directamente al detonador durante el etiquetado. El método avanzado es adecuado para orificios de cebado múltiple y se pueden configurar los distintos tipos de etiquetado de orificios. El tercer método es el método de etiqueta por plan. El plan que se cargó inicialmente en el etiquetador a través de ViewShot 3D se verifica y confirma. Ahora, el minero puede continuar con la opción de etiquetado por plan donde está escrita la ubicación y los retrasos en el detonador. El detonador 4G de última generación es un detonador electrónico completamente programable que se adapta adecuadamente a todos los tipos de operaciones de voladura. Este diseño ha evolucionado a partir de los destacados principios de seguridad de nuestro detonador 3G. El Terminator es solamente una herramienta de diagnóstico con dos LED de estado. La luz azul indica un enlace de comunicación entre el Terminator y los detonadores. La luz roja indica la conectividad entre la VCU y el Terminator. La unidad de control de voladura está diseñada para una instalación fija. Se conecta a la superficie a través de la red existente de la mina. La VCU está equipada con seis canales, 200 detonadores por canal, un total de 1,200 detonadores por VCU. El sistema puede alojar 24 VCU por controlador de voladura de superficie, lo que proporciona un máximo de 28,800 detonadores. En total, además, la VCU contiene relés que pueden controlar dispositivos externos, como la ventilación, el aire y el agua a través del controlador de voladura de superficie. El sistema BlastWeb es compatible con la red troncal de comunicaciones ya presente en la mina, lo que incluye Wi-Fi, fibra óptica o Ethernet, cable radiante, además del buswire de cobre. El controlador de voladura de superficie se comunica con las VCU bajo tierra y es capaz de iniciar de forma segura las VCU seleccionadas desde la superficie. El sistema BlastWeb se puede configurar según los requisitos de la mina y puede alojar un máximo de 24 VCU por controlador de voladura de superficie. Este sistema está vinculado a través de la infraestructura de comunicación disponible para formar una red entre las VCU y el controlador de voladura de superficie. El sistema BlastWeb también proporciona información en tiempo real y permite que la administración vea el estado y la actividad en la red BlastWeb. El paso final en la operación subterránea es activar la VCU para una voladura centralizada. La VCU está diseñada con seis canales independientes que automáticamente muestran el conteo del detonador en sus canales respectivos. Una vez que se consideran todos los detonadores, la VCU se bloquea y se inserta la llave inteligente amarilla para la voladura centralizada. La llave inteligente amarilla no contiene el comando de voladura y se utiliza en una configuración de voladura central. La VCU ingresa en un período de gracia y espera los comandos de voladura del controlador de voladura de superficie para la iniciación. El supervisor de voladura también puede comunicarse por radio con el cuarto de control en la superficie para asegurarse de que el estado de la VCU está actualizado y refleja la cantidad de detonadores correcta en cada canal. Ahora se puede bloquear la VCU y el detonador puede proceder con el procedimiento de despeje de la mina. Una VCU portátil tiene las mismas funciones y características que la VCU fija. Es una opción para lugares donde las áreas de trabajo no tienen acceso a una VCU fija. La VCU portátil también se puede conectar al controlador de voladura en la superficie para voladuras centralizadas o voladuras directas con una llave inteligente roja. La llave inteligente roja contiene el comando de voladura y señal codificada para iniciar voladura directa. La llave inteligente roja requerirá un pin y que el supervisor de voladura presione el botón de inicio en la VCU bajo tierra. El área de voladura debe estar despejada y se debe considerar a todo el personal. Esto también se verifica en la superficie. El conteo del detonador se verifica en las VCU subterráneas y el supervisor de voladura verifica que no hay mensajes de error. Entonces procede con la voladura. Una característica única de la VCU es que se puede controlar la ventilación, el agua y el aire a través de reveladores auxiliares en la VCU. Este sistema está protegido con contraseña y requiere la autorización del supervisor de voladuras correcta para continuar con el programa, cargar y activar. El estado del controlador de voladura es actualizado a tronado y el conteo del detonador en el canal se muestra como cero. El controlador de voladura de superficie también genera un informe de voladura que incluye la fecha, el ID de la VCU, el número de detonadores conectados y el número de detonadores disparados. El sistema DeadNet BlastWeb proporciona a la industria minera una solución de voladuras centralizada, segura y confiable.